Salvo la vida de mi hijo. Si no fuera por ese hombre mi hijo estaría muerto. Tienes la cara quemada. ¿Te duele? ¿Tiene familia? Estás en deuda con Piotr. Deuda. Nunca entiendes nada. Me gusta como vive usted. Su casa. Su familia. Estás jugando con fuego, Alberto. No puedo más. No se preocupe. Yo cuidaré de la familia. De su familia. Daría su vida por ellos. ¿Verdad? No se preocupe. No se preocupe. No se preocupe. No se preocupe.